administrar para el señor hasta que él venga primer trimestre 2023 tome su biblia tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de escuela sabática hola hermosa familia bienvenidos una vez más a este su programa de fe y esperanza bienvenidos al estudio fascinante de la palabra de dios estudiando la lección de escuela sabática trimestre tras semestre semana tras semana día tras día y pregunta tras pregunta por cierto yo les bendiga abundantemente bien sean cordialmente bienvenidos quien les saluda es su amigo y servidor joel medina con el entusiasmo de siempre de compartir la palabra del señor con ustedes esperamos que esté gozando de las bendiciones de nuestro padre celestial esperamos que usted y su familia estén gozando de esas bendiciones que solamente provienen del padre celestial estamos orando por cada uno de ustedes que nos han dejado sus mensajitos por allí esperamos que el señor esté respondiendo también a cada uno de ustedes y de paso me gustaría saber si todo se ha solucionado si todo está bien o si necesitamos seguir orando por usted aún todavía con mucho gusto háganoslo saber y seguiremos orando por usted y por su familia o su petición cualquier petición que sea también tiene algún agradecimiento de la misma manera igual si dios ya contestó su oración me gustaría saberlo nos gustaría saberlo aquí en fe y esperanza para ahora convertir su petición de oración en una en un agradecimiento a nuestro padre celestial si así es que por ahí esperamos su respuestita muchas gracias por ser parte de nosotros por comunicarse con un servidor y con nuestro equipo a través de youtube los mensajes a través de youtube por facebook por whatsapp también y por supuesto también por telegram y nuestro correo electrónico de info arroba fe y esperanza muchas gracias recuerden que el teléfono para comunicarse a través de whatsapp o a través de telegram es el símbolo de más y luego número 1 951 231 3877 ese es nuestro número y con mucho gusto y le tendremos si quiere mandar algún mensajito también de texto o un mensaje por whatsapp de la misma forma ahí estamos ahí para atenderles sí yo les bendiga de nuevo hermosa familia gracias por ser parte de esta hermosísima familia y también por enviar sus peticiones de oración sus agradecimientos estamos aquí contentos y felices de poder ser parte de su familia al buscar la gracia de dios a través de nuestras oraciones a través de nuestras intersecciones también por por usted ante nuestro padre celestial de nuevo muchísimas gracias entramos a la lección número 3 en esta ocasión hermosa familia el contrato del diezmo esta lección es para el 21 de enero del 2023 y vamos a mirar ahora qué es lo que nos trae este detalle sobre el diezmo la lección número 4 será a través de bueno no no tanto como un contrato de dios pero si hablaremos sobre la ofrenda pero hoy va a contar sobre sobre el diezmo nada más esa va a ser nuestra concentración en esta lección si 21 de enero 2023 y vamos a el texto para memorizar y por supuesto ya sabe a malaquías 3 10 el texto más conocido cierto hablando de diezmos vamos a orar y vamos a pedirle a dios que nos acompañe en este en esta lección en este recorrido así le invito por favor acompáñeme a orar padre bendito de nuevo te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos da señor de poder comunicarnos contigo a través de la oración de poder llegar ante tu trono de gracia a través de la oración señor en esta ocasión queremos pedirte de una manera muy especial que nos ayudes a entender el mensaje de hoy sobre el diezmo sobre lo que tú has implementado para el sostén de tu obra señor gracias padre porque eres un dios de orden un dios que no ha dejado ningún detalle a la deriva ni tampoco a la imaginación del hombre te agradecemos señor porque nos ha dejado instrucciones específicas que tú quieres que sigamos y señor te pedimos de una manera muy especial ayúdanos por medio de tu santo espíritu a encontrar el balance de todo lo que tenemos que hacer señor y queremos hacerlo porque queremos ser fieles a ti de nuevo padre bendito gracias por permitirnos ser parte de tu familia y también por ser parte de tus hijos bendice señor de manera muy especial a cada persona que está trabajando con nosotros dentro del ministerio de fe y esperanza al equipo de fe y esperanza a nuestra hermosísima familia de donantes señor a nuestras familias que nos acompañan a través de sintonizar la radio a través de escuchar la lección escuela sabática que estamos teniendo todos juntos y todos somos una familia y queremos todos juntos prepararnos para ese encuentro glorioso cuando tu hijo venga en gloria y majestad y por él señor estamos pidiendo esto y lo agradecemos infinitamente si en el nombre de tu hijo amado cristo jesús amén amén hermosa familia de nuevo vamos a entrar a la lección el texto para memorizar ya dijimos maraqués 3 10 y creo que nos vamos de memoria de tanto que se repite en la iglesia cierto que dice traer o bueno en este caso la versión que se escogió aquí traigan todo el diezmo a la tesorería no en otras versiones dice traer el diezmo al alfolí que es lo mismo tesorería ok y hay alimento en mi casa y prueba pruebenme en esto dice el señor todopoderoso a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde hermosísima promesa para aquella persona que lees fiel a dios en el diezmo ahora vuelvo a repetir la versión que se ha elegido aquí es una versión bastante clara sin duda alguna no hay ningún problema es que el lenguaje es muy claro no hay nada que interpretar traigan todo el diezmo el diezmo es la décima parte de todo lo que ganamos y es de todo lo que ganamos en la lección número 4 si no mal recuerdo vamos a hablar un poquito de cuánto es lo que tenemos que dar qué es lo que vamos a dar no no creo que en el día número 4 cuánto es todo qué es todo porque mire en algunas ocasiones si usted recibe su su cheque vamos a poner así aquí en eeuu no y vamos a este detalle este punto usted recibe su cheque vamos a poner un ejemplo nada más para hacer números sencillos ok usted gana mil dólares por semana solamente por ejemplo ok de esos mil dólares por semana a usted le quitan en el en su cheque en su talón de cheque le están quitando vamos a ponerle doscientos cincuenta dólares entonces el cheque que le dan a usted ahora es de ochocientos cincuenta cierto bueno siete cincuenta mejor dicho no siete cincuenta setecientos cincuenta dólares por semana eso es lo que usted se trae a casa ok su cheque fue de mil dólares entonces su diezmo deberían de ser cien dólares porque del otro modo si usted va a diezmar de el de solamente lo que se trajo a casa serían setecientos cincuenta serían setenta y cinco dólares nada más ok pero recuerde todo lo que usted ganó independientemente lo que le hayan quitado de los taxis que si la aseguranza que si el esto y que si el otro y que el que limpian los baños verdad también de repente independientemente de que de todo lo que le hayan quitado lo que usted ganó fueron mil dólares ok entonces de pronto usted puede decir bueno voy a diezmar esto porque en algunas ocasiones sucede algo ok y aquí donde vamos a entrar en de repente en lo que está bien lo que está incorrecto lo que lo que estemos de acuerdo que no estemos de acuerdo porque lo que va a pasar es lo siguiente si usted diezma nada más de los setecientos cincuenta que son setenta y cinco dólares al final del año o principios del próximo año cuando usted haga sus impuestos que le devuelvan a usted del sistema aquí en eeuu tal vez en algunos países latinoamericanos no sea el lo mismo no 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 sé cómo funcionan las leyes allí pero está hablando de aseuu nada más usted diezma solamente 35 dólares pero usted ganó mil lo cual usted debería de diezmar cien dólares ese sería deber ese su diezmo porque lo que le quitaron o lo que sea los gastos son ya de cierta forma gastos que usted incurre que si la aseguranza que si el esto son gastos como si usted fue gastar sobre la comida sobre el pago del auto el pago de la casa son ya son gastos que van incluidos allí pero lo que usted se trajo a casa fue de setenta y cinco nada más entonces qué es lo que sucede cuando termina y usted hace sus impuestos le regresan a usted de pronto una muy buena cantidad de todo lo que le tuvieron el año le regresan entonces de pronto le puede regresar cuatro mil dólares cinco mil dólares diez mil dependiendo los dependientes que usted tenga en su póliza cierto ok si va a ser así si usted va a diezmar nada más de lo que trajo a casa entonces cuando usted haga sus impuestos y diga ese cheque grande 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 fuerte adivine que tiene que diezmar de allí ok ese es el detalle ese es el punto ahora si usted diezma desde una buena vez desde un principio de los mil dólares independientemente de los gastos que haya desde la aseguranza que si esto se le quitaron del seguro social que se que donde impuestos del estado impuestos de la ciudad impuestos del federal etcétera etcétera independientemente entonces ahora usted va a a diezmar sus cien dólares o sea seren cien dólares de los mil dólares ok esa sería la forma correcta de diezmar y vamos a mirar más adelantito ok sin embargo eh vuelvo a repetir si usted quiere desmarla nada más de los setenta y cinco dólares hágalo pero recuerde que la aseguranza que le quitaron de ella es un gasto que usted incurrió entonces no seren setenta y cinco serían tal vez ochenta y cinco pero ahí entramos en detalles de qué qué tanto le quitaron cuánto fue que vino no cuando hacen los impuestos en algunos de los casos le regresan más de lo que le quitaron digamos que solamente por ejemplo digamos que le quitaron a tres mil dólares ok por ejemplo nada más le quitaron tres mil dólares durante todo el año entonces para cuando va a regresar con sus taxes del estado y del federal le van a regresar a usted lo que le quitaron pero si tiene dependientes de niños pequeños que usted está manteniendo en su hogar es posible en algunos de los casos dependiendo el año y dependiendo las leyes que es que simplemente para ese año para ese esa en esa ocasión de taxes o sesión de taxes es posible que usted reciba mil dólares de crédito automáticamente como ayuda del gobierno por su niño no tiene nada que ver con lo que usted ganó o lo que usted hizo ok ahora si usted tiene tres niños es posible que le den mil dólares por cada niño suceden tres mil dólares y de lo que usted hizo sus taxes y todo estuvo bien no hay ningún problema le quitaron tres mil pero le van a dar mil por cada niño tiene tres niños le van a regresar seis mil dólares solamente por decir algo no entonces si usted diezmó de cien dólares de cada mil por decir algo ahora llega el momento donde hizo sus impuestos y le regresaron seis mil el crédito por los tres niños no está diezmado estamos hablando hermanos de ser fieles a dios no tratando de buscar a ver dónde sacamos y dónde le quitamos más al pueblo porque ese no es el punto el punto es fidelidad a dios de todo lo que entra algunas personas diezman incluso de las estampillas que le da el gobierno sabe usted eso cuál es el problema sabe que ningún problema lo contrario muchas bendiciones de parte de dios y hermanos dice el señor todo poderoso dice probadme en esto dice el señor todo poderoso dice jehová en otras versiones probadme en esto dice jehová ok si usted busca en todos los rincones a ver que diezmar y que ayudar y que regresar al señor puede tener seguridad que si usted prueba a jehová en esto cuál es la cuál es la cuál es la promesa de dios dice abriré las ventanas del cielo y derramaré bueno esta versión de vaciaré o vacío no derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde esa es la promesa del señor crees en el señor crees en jesús entonces porque no somos fieles de pronto porque batallamos de pronto con el dinero se da cuenta una de las cosas que hemos dicho anteriormente mis hermanos y miren no soy mejor que nadie le vuelvo a repetir como siempre lo digo no soy mejor que nadie pero todo lo que yo tengo mis hermanos todo lo que tengo todo mi equipo todo todo lo que tengo le pertenece a jehová yo no tengo ningún problema que alguien se meta a robar a mi casa sabe porque no se van a meter porque todo este equipo que está aquí en el estudio es de jehová es de dios si me roban a mí le robaron a dios porque si me roban a mí ya no voy a poder hacer el trabajo que estoy haciendo hasta que compre nuevo equipo cierto pero mis hermanos de nuevo todo le pertenece a jehová que traes tú en ti que tienes tú que sea tuyo cien por ciento nada ni la vida siquiera que tenemos el aire que respiramos ni siquiera es nuestro que traes tú traes una pluma en tu en tu bolsillo le pertenece a jehová le pertenece a jehová control remoto le pertenece a jehová todo lo que tenemos le pertenece a jehová cien por ciento cien por ciento así es que mis hermanos prevenme en esto dice jehová prevenme esto al señor no lo debo intentar y no debo de probarlo tampoco pero él no está diciendo en el dinero prevenme a ver si no hago un milagro en sus vidas entonces hermosa familia ahí tiene qué pasa de pronto porque no somos fieles al señor le voy a explicar de pronto la diferencia entre lo que es el diezmo y lo que es la diferencia al regresarlo no porque hay personas que son muy fieles al señor y regresan su diezmo recuerde mil dólares por semana cien dólares no es el diezmo para el señor ok hay personas que dan el diezmo y luego dan cinco dólares de ofrenda o literalmente me ha tocado ver un dólar de ofrenda cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda somos fieles al señor con el diezmo somos agradecidos al señor con la ofrenda usted es agradecido al señor de su ofrenda qué tan agradecidos estamos con dios va a ser el tamaño de la ofrenda qué tan agradecidos somos al señor va a ser el tamaño de la ofrenda hay personas que son fieles al señor en los diezmos cien por ciento y gloria a dios por ello sabe hay personas que han sido tantas bendiciones que apartan un segundo diezmo para evangelismo tenemos una persona linda una hermosa señora de hecho no la conozco físicamente pero sé que es hermosa espiritualmente ella me llama en ocasión mire tengo un doble diezmo que yo lo mando a un ministerio de sostén propio para que siga trabajando y me gustaría que fuera usted mi hermana gloria a dios por ello no sabe la falta que nos hace no porque no se da cuenta no estamos pidiendo dinero constantemente o sea no hacemos campañas de pedirle dinero vamos a dar una campaña hermanos la apelación que hacemos nada más hermanos si les ha gustado la campaña esto es lo que estamos haciendo si Dios toca su corazón ayúdenos es todo lo que decimos de ahí en más mis hermanos las personas solas nos llaman y nos dicen sabe que me gustaría participar con usted me gustaría ser parte del ministerio y ayudar a la obra de lo que ustedes están haciendo somos un equipo de más de treinta personas casi cuarenta personas hermosa familia trabajando aquí en el ministerio y todos somos voluntarios excepto todos tres personas nada más que para mantener el orden y todo lo que están o sea que tienen que dedicar mucho tiempo en lo que están haciendo entonces por eso es que se les paga ellos un poquito y son personas que genuinamente ocupan el trabajo no son personas que tienen dinero y crean un poquito más no 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 son personas que genuinamente ocupan el trabajo y que genuinamente se benefician y es una bendición la ayuda que ellos reciben porque no le llaman ni siquiera un pago porque en realidad es poco lo que se les paga pero mi bella familia seamos fieles al Señor regalando nuestros diezmos y seamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Él hace con nosotros ¿les parece? bien, vamos adelante la del domingo el diezmo equivale a un décimo y es un décimo obviamente estamos hablando hermosa familia estamos hablando de la décima parte ¿cierto? dice ley Génesis 14 del 18 al 20 y Hebreo 7 del 1 al 9 vamos a leerlo dice Génesis 14 del 18 en adelante entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo hablando cuando Abraham se acercó a él diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra Melquisedec se acerca ahora cuando ve a Abraham venir y le entrega el diezmo ahora Melquisedec lo bendice a él número 20 y bendito sea el Dios bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo ¿de cuánto? de todo de todo ¿y qué es todo? pues todo hermano por eso es que todo lo que tenemos le pertenece a Jehová y lo que él nos deja de paso lo que quede del diezmo digamos el 90% de todo si son si es grano si es dinero si son vacas o ganado o lo que sea ¿no? lo que sea el diezmo le pertenece a Jehová la décima parte le pertenece a Jehová entonces de ahí en más el 90% que nos deja a nosotros en nuestro bolsillo es para que lo administremos correctamente y apropiadamente ¿sabe? ese es el propósito ese es el propósito de de nuestra vida como cristianos ¿sí? y luego sigue diciendo bueno ahora en Hebreos 7.1 en adelante porque este Melquisedec predisa a Lem sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz Melquisedec número 3 sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de diez ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuan grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor que hermoso y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos que hermoso la pregunta que vamos a responder aquí dice cual fue la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec que nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta esta práctica bueno Abraham le dio el diezmo una práctica que se remonta muchos años antes del nuevo testamento obviamente cierto entonces eso es algo que podemos ver y analizar desde Abraham imagínese nomás otra pregunta que aparece aquí en el domingo también dice leé Génesis 28 13 y 14 y 20 al 22 vamos a leerlo y luego leemos la pregunta que aparece aquí dice aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el dios de Abraham tu padre y el dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti ya tu descendencia hablando de Jacob cierto el sueño que tuve de la escalera y todo lo demás será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ok recuerde que estaba Abraham Isaac y ahora estábamos aquí con Jacob ok y ahí viene la genealogía ahí viene la línea de la bendición de Dios hasta Jacob y de Jacob viene Judá el pueblo judío de donde nació Cristo Jesús ahora sigue diciendo el versículo 20 e hizo Jacob voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti la pregunta que aparece aquí que prometió Dios hacer por Jacob y cuál fue la respuesta de Jacob a Dios Dios le prometió darle la tierra donde se encontraba Jacob hizo un altar para adorar a Dios y prometió regresar el diezmo fidelidad a Dios hermosa familia fidelidad a Dios en todo al pie de la página y el domingo dice porque es importante entender que el diezmo al igual que el día de reposo sabático no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz muy bien el diezmo al igual que el sábado fue instituido por Dios para su adoración al igual después de la cruz sigue vigente el diezmo el sábado y todo lo que tenga que ver con la adoración Dios lo instituye de esa manera y adoramos a Dios con el diezmo adoramos a Dios también con la ofrenda hermosa familia lunes entramos a la parte de lunes dice leemalaquias 310 lo conocemos muy bien el texto para memorizar dice trae todos los diezmos al alfolí esa es la versión 60 por cierto lo que estamos más acostumbrados a escuchar por cierto dice trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde muy bien la pregunta que aparece aquí dice qué podemos aprender de este versículo acerca de adónde debería ir nuestro diezmo en la casa de Jehová es decir en la iglesia el diezmo tiene que ir a la iglesia hermosa familia siempre ok sabe de pronto hay algunas personas que se paran enfrente con ministerios independientes por cierto y comienzan a cobrar el diezmo ellos mismos hermanos mucho cuidado con eso porque Dios es un Dios de orden y si de pronto imagínense que cada quien mandáramos el diezmo donde bien nos platca y nos parezca qué pasaría con la iglesia se desbronaría completamente se desbronaría la estructura de nuestra iglesia hermanos necesitamos ser fieles a Dios y permitir que los líderes que Dios ha elegido a través de votos ellos puedan administrar el diezmo apropiadamente ah no pero que si se lo están robando que si lo están administrando muy mal vamos a mirar creo que la próxima semana donde vamos a mirar específicamente esa parte qué sucede cuando usted entrega el diezmo ya está fuera de sus manos y cada persona va a dar cuenta de todo esto pero algunas personas no nos quedamos contentos con eso no 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 pero es que si yo sé que lo están mal utilizando entonces yo soy cómplice de eso sabe que no y esto lo vamos a mirar más adelante con escrito de la hermana White y también con la Biblia entonces hermanos el diezmo tiene que ir a la casa de Jehová ok y si el diezmo se utiliza para predicar el evangelio el diezmo una vez que llega el diezmo a la asociación se divide para diferentes proyectos para pagar los pastores número uno que es lo principal y de ahí en adelante el evangelismo que se hace dentro de todo nuestro sistema eclesiástico tenemos una estructura muy muy buena que gracias a Dios fíjese no sé cuándo ustedes conozcan esta noticia o no noticia pero información mejor dicho que nuestra iglesia ha sido reconocida mundialmente como una de las mejores estructuras en organización ¿sabe usted de eso? es la iglesia adventista por cierto se reconoció tiempo atrás hoy por hoy creo que ya no tanto pero se reconoció en un momento dado como una mejor estructura en organización vamos al pie de la página y el lunes dice imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisieran en detenimiento de la propia iglesia adventista ¿qué pasaría con nuestra iglesia? por ende ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las escrituras? número uno nuestra organización se destruiría obviamente porque ya no habría cómo mantenerse cómo sostenerse en pie económicamente número dos lo establecido por Dios es con el propósito de llevar el evangelio a todo el mundo ahora hay algo mis hermanos que en algunas ocasiones me he dado cuenta que de pronto algunas iglesias incluso se enojan con el pastor se enojan con la conferencia o la asociación como le llaman en cualquier lugar donde se encuentran aquí en Estados Unidos se llama conferencia en México y en otros países se llama o le dicen asociación una iglesia se enoja con la asociación con la organización y retienen los diezmos para hacer cumplir su voluntad hermanos eso no es cristiano perdóneme pero eso no es cristiano nada más a simple vista analice el punto solamente o sea que como no estoy contento yo con el pastor y la conferencia no nos quiere hacer caso y como no queremos o sea el pastor no hace lo que nosotros le exigimos que haga entonces vamos a tener los diezmos porque el pastor no se va a beneficiar de nuestros diezmos eso no es una buena práctica y no viene de Dios y no creo que no importa de qué forma le busquemos acomodarlo hermanos no es de Dios no es de Dios y no proviene de ninguna idea del Espíritu Santo ni un principio bíblico ni mucho menos de parte de Dios no pertenece ese pensamiento y no debe pertenecer dentro de nuestra iglesia hermanos demos el diezmo y busquemos acomodarnos con el pastor si hay un problema con el pastor sabe hablemos con el pastor hablemos con el pastor si a finales de cuenta el pastor no quiere trabajar solamente por ejemplo solamente un ejemplo ok y no tiene que seguir este consejo de paso si el pastor no quiere trabajar y por más que se intente trabajen los ancianos trabajen los ancianos pero el pastor no nos deja trabajar trabajen los ancianos pero no nos deja trabajar trabajen los ancianos y adelante adelante la iglesia sigue adelante hermano la iglesia le pertenece a Jehová no le pertenece al pastor por eso digo muchas veces el pastor no es la última autoridad dentro de la iglesia la última autoridad dentro de la iglesia hablando de la iglesia en sí es el pleno ahí está el pleno el pleno elige una junta directiva que es la que tiene por decir la responsabilidad de tomar votos en casos digamos importantes o legales la junta directiva está ahora el departamento de ancianos los ancianos se supone que son personas íntegras personas de buen testimonio que se supone que el Espíritu Santo está trabajando a través de ellos los ancianos traen el consejo a la junta directiva para que se tome una buena decisión entonces los ancianos con la junta directiva van al pleno para tomar una decisión grande cuando se hace disciplinar a alguien no es del pastor ni de los ancianos ni de la junta directiva la disciplina tiene que ser por la iglesia se da cuenta entonces el pleno es el que tiene la mayor fuerza en este caso entonces mis hermanos si hay algún problema analicémoslo y sabe antes de criticar al pastor y de tratar de correrlo de la iglesia o de retenerlo digamos ore por su pastor ore por su pastor fervientemente y si es posible ayune por su pastor invite a su pastor a una semana de oración por él aunque él no tenga los temas vamos a orar por usted pastor y vamos a orar por usted y ore por él pero ore abiertamente y pidiendo que el Espíritu Santo le vaya guiando no permita tener una agenda bajo la manga voy a orar pero para que el pastor haga lo que yo quiero que haga ya se perdió la cosa no mis hermanos necesitamos ser espirituales necesitamos vivir el amor de Jesús con el pastor con los ancianos con todo el mundo alrededor de la iglesia hasta con la visita que viene entrando por cierto el amor de Jesús es lo más grande y es donde debemos concentrarnos siempre si hermosa familia oremos al Señor para que él nos guíe constantemente si constantemente por favor entramos a la parte del martes dice lee Levíticos 27.30 y números 18 21 y 24 dice así bueno ok números 18 21 y 24 no hasta el 24 pero bueno Levíticos 27.30 dice y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como el del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová el diezmo todo esto es dedicado a quien a Jehová el diezmo es dedicado a Jehová si hay un mal uso del diezmo de las ofrendas de los donativos que entran para la obra del Señor incluso las ofrendas que entran a fe y esperanza hermanos son cosas sagradas y mire hacemos todo lo posible para que todo esto sea transparente y por supuesto utilizarlo en los materiales en el tiempo en las campañas en todo lo que estamos haciendo con el ministerio eso es hermoso bella familia ahora el diezmo entonces le pertenece a Jehová todo esto es dedicado a Jehová se dedica a él hay de aquellos líderes si le quiere llamar así si usted piensa así que están haciendo mal uso del diezmo no se preocupe ellos darán cuenta al Señor en su momento dado si número 18 21 dice he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión Jehová le ha dado a los hijos de Levi los hijos de Levi eran los sacerdotes si usted da cuenta y lee toda la parte del sacerdocio ellos no tenían heredad o tierra por heredad la heredad de ellos era el diezmo imagínese piense por un momento el sacerdote no tenía heredad de parte de Jehová en cuestiones de tierra su única heredad que era es el diezmo el diezmo y que pasa si ahora retenemos el diezmo ya no hay heredad para los sacerdotes que pasa si ahora en estos días decimos el diezmo ya no es bíblico el diezmo hay que quitarlo ya hay que eliminarlo ya eso era para los judíos era para el pueblo de Israel que sucede la heredad de el sacerdocio queda a un lado se da cuenta por eso el diezmo igual que el sábado la adoración a Jehová es continua y para siempre entonces vamos a brincar al versículo 24 dice porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad entonces la pregunta que aparece aquí dice que propone hacer Dios con el diezmo que es lo que hace es la heredad al sacerdocio hoy por hoy el sacerdocio está en el pastorado y muchas personas dicen bueno no es lo mismo sacerdote al pastor pero al final de cuentas mis hermanos es la misma función el sacerdote intercedía por el pueblo a Dios que hace el pastor y bueno y el sacerdote también instruía al pueblo para Dios que hace el pastor intercede por el pueblo para Dios y también instruye al pueblo con todo el evangelio para que se pueda encontrar con Cristo Jesús entonces que propone hacer Dios con el diezmo el diezmo que le pertenece a Jehová propone que sirva como alimento para sus sacerdotes oficiantes en el templo y que sean su heredad heredad imagínese la heredad de Dios que Dios le deja al sacerdocio al pastorado y ahora usted y yo lo vamos a retener cuidado mucho cuidado porque el diezmo es sagrado todo lo que usted gane si es fiel hijo de Dios va a dar su diezmo si no es fiel hijo de Dios no lo va a dar pero recuerde con la parte que usted que usted está quedando si es hijo de Dios esa parte que usted está quedando le pertenece a Jehová y si usted lee bueno lo vamos a leer por cierto en Malaquías dice vosotros me habéis robado la persona que no regresa el diezmo a Jehová le está robando a Dios imagínese mala cosa es robarle a alguien aquí en la tierra el gobierno se nos echa encima si usted se roba algo aquí en la tierra es cierto lo acusen lo meten a la cárcel aquí en la tierra imagínese la complejidad que existe y todo lo que pasaría si nosotros ahora le robamos a Dios que terrible no estamos hablando del creador el que nos hizo a quien le pertenecemos y todo lo que tenemos le pertenece a él y le estamos robando eso está terrible eso está terrible bella familia sigue diciendo aquí otra pregunta dice le hechos 20-35 ¿cuál es el mensaje aquí y cómo se relaciona esto con el tema del diezmo? muy bien hechos 20-35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir muy bien ¿cómo lo relacionaríamos esto con el diezmo? hermanos dar el diezmo es mejor que recibir en cuestiones económicas ahora recuerde usted da el diezmo sabe tener las bendiciones de Dios automáticamente y por supuesto ayudar a las demás personas mis hermanos es que por cierto muchas personas dicen bueno sabe que yo no doy el diezmo pero ayudo a personas con necesidad ¿y quién te hizo a ti jefe de los diezmos de Dios o administrador de los diezmos de Dios? quisiera saber esa parte me gustaría que me dieran un texto bíblico que me diga aquí Dios me da la autoridad de yo administrar los diezmos no dice trae los diezmos ¿a dónde? a tesorería al alfoli a la iglesia y ahí déjalos que sea la administración que ya se encargue de ese dinero ¿cierto? en ningún momento Dios nos ha dado que usted y yo administremos los diezmos ¿sabes? los diezmos de Jehová en ningún momento así es que mucho cuidado de pronto ¿no? y digo esto porque hay personas que lo piensan de esa manera ¿sabes? mucho cuidado entonces la respuesta de un servidor al dar el diezmo siempre seremos bienaventurados por las bendiciones que Dios derramará en nosotros y nuestros seres amados y ayudar por supuesto a los necesitados mis hermanos eso sería con la ofrenda con algo más ¿no? y por supuesto también nosotros como iglesia con los diezmos que se ofrecen a tesorería se hace algo para ayudar a las personas también ¿ok? se divide una cantidad un porcentaje para ayudar a las personas ¿ok? de paso al pie de la página el martes dice ¿cuál es tu experiencia con la gran verdad de que realmente es más bienaventurado es dar que recibir? bueno mis hermanos les podría explicar o platicar algunas anécdotas que he tenido con este tema pero sabe por experiencia propia me ha tocado recibir bendiciones cuando doy el diezmo o ayudo a alguien y ahí les podría contar algunas historias muy hermosas ¿saben? uno da ayuda a una persona y Dios rápido responde rápido responde esta lección hermano yo la aprendí estando fuera de la iglesia ¿sabe? entonces escuchó mi testimonio ¿no? el tiempo que estuve desde el año 91 hasta el año 2000 que estuvo fuera de la iglesia ¿sabe? estando fuera de la iglesia me tocó ayudar a varias personas y algo bien interesante yo ayudaba a una persona y wow ese mismo esa misma semana o la semana siguiente recibí dinero de una forma exagerada notoria en una ocasión ayudé a una persona que se le descompuso su carro entonces esa persona pues necesitaba 800 dólares ok con mucho gusto ¿no? en aquel entonces yo tenía muy buen trabajo no dedicaba todo todo para Dios recuerda estaba fuera de la iglesia ok entonces tenía tenía algo de dinero ¿no? diría que ahora no tengo ya por cierto ¿no? pero en su momento tenía algo de dinero sí, sí claro que sí aquí está el dinero vamos no hay problema eso fue el martes para el fin de semana yo había recibido más de 3 mil dólares en mi cuenta yo dije qué cosa tan interesante así quedó más adelante algunos meses más tarde ayudé a otras dos personas más familiares míos por cierto que necesitaban 300 dólares ok aquí están esa ese fin de semana siguiente recibí alrededor de 2 mil dólares más o menos en aquel entonces recuerdo yo andaba en la música y con toda la música y toda la banda pero aunque uno dirá pero ¿qué tiene que ver eso con los diezmos? bueno no el caso es ayudar desinteresadamente desinteresadamente ahora yo la ayudaba supuestamente eran prestados pero en mi corazón yo estaba ayudando a la persona y Dios respondió ¿sabe? por cierto ese dinero esa ayuda para los familiares se me había olvidado que los había prestado yo por cierto años después algunos años después por cierto bastantes años después ya cuando regresé a la iglesia después del 2000 me encuentro a esta familia que se los presté y me dice oiga ¿qué están esos 300 dólares? ah se me había olvidado pero ¿a dónde voy mis amantes? es que Dios responde si usted da y usted ayuda Dios va a estar con usted en todo momento no se aferre al dinero como que es algo que le va a salvar la vida porque no le va a salvar la vida en ningún momento el dinero ¿ok? por eso le digo bueno vamos adelante hermosa familia vamos a hablar de la parte del miércoles dice le primera de reyes a 17 del 9 al 16 vamos a leerlo y luego leemos las preguntas dice levántate vete a serapta de sidón y mora allí bueno de paso el título para este día dismar sobre el ingreso bruto o neto que es lo que hablamos al principio recuerda ahora se va a entender un poquito más esta parte algunas personas me dicen pero por qué gasta tanto tiempo en la introducción mejor deli vaya directo a la lección es que estoy explicando algunos detallitos mis hermanos que luego van a tener sentido dentro de la misma lección ¿ok? por eso es que de repente no se me desespere por favor tengame paciencia así somos los de sacatecas ¿ok? pero entonces el título para este día es dismar sobre el ingreso bruto o neto dice primera de reyes 17 9 en adelante levántate vete a Serepta de Sidón y mora allí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Serepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano o sea exigente el hombre no dame un vaso de agua por favor y ahí vaya corriendo a traérselo ah ah también tráeme algo para comer al mismo tiempo no digo estos hombres de hoy en día bueno dejéle entonces y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir se van a morir ya de hambre no el día le dijo el versículo 13 no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de abajo de la ceniza y tráedmela y después estarás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la arena de la tinaja no escasará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra wow que lindo entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días el hecho de que comió Elías ella y su hijo y su casa quiere decir que hasta los familiares les dio así alcanzaron también de esta bendición cierto número 16 y la harina y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías muy bien la pregunta que hay aquí tres preguntas tres respuestas cuál era la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella ya no tenía prácticamente nada estaba lista para dejarse morir cierto número 2 qué le pidió el profeta que hiciera primero antes que ocuparse de ocuparse de sí misma y de su hijo que lo atendiera primero a él y que le diera todo o sea despréndete de todo si ella decía mira nada más hay para hacer dos piezas de pan nada más una para mi y una para mí y de ahí no vamos a morir Elías dice no primero hazme para mí una y después hazme para tu hijo pero yo no había entendido Elías que nada más era para dos piezas de pan nada más una para ella y una para su hijo bueno ahí viene por supuesto mis hermanos la bendición de Dios cuando entregamos todo para el Señor a tal punto que ella hizo como se le ordenó por parte de Elías pero palabra de Jehová qué sucedió allí ustedes conocen ya la historia no dice ni la harina es eso ni el aceite menguó o sea siempre hubo harina siempre hubo aceite miren que había hambre en otros lugares hasta la familia de la mujer esta recibió la bendición de tener los alimentos ahora la pregunta número tres qué podemos aprender de este relato acerca de la pregunta en cuestión muy bien de toda nuestra entrada de dinero el 10% es de Dios de todo de qué de todo lo que entra a nuestro a nuestro botín a nuestro bolsillo el 10% le pertenece a Jehová y es dedicado a Jehová aunque todo el 90% también le pertenece a Jehová pero él nos lo deja a nosotros para que nos lo administremos para que compremos lo que necesitemos para que compremos lo esencial para sobrevivir y equipo de pronto por qué no para hacer lo que tenemos que hacer para poder llevar el evangelio el mensaje de Dios más allá cierto bien vamos a la parte de al pie de la página y el miércoles dice cómo le explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo muy bien para responder la pregunta número uno Dios mismo nos dice probadme en esto es que uno puede decir la persona prueba a Dios prueba a Dios y su promesa es abrir la promesa de Jehová es abrir las ventanas de los cielos y derramar sus bendiciones hasta que sobreabunden no poquita bendición va si la persona entre el diezmo sin duda alguna todo todas las bendiciones de Dios se van a derramar sobre esa persona y su familia y allí podríamos decir que se cumpliría mis hermanos si somos fieles al Señor se cumpliría aquí en esta parte lo que dijo el salmista joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado note justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan porque si usted es fiel sus hijos tendrán que comer siempre tendrán techo tendrán el amparo de Jehová si usted es fiel y mire no importa que de repente sus hijos no estén dentro de la iglesia si usted se mantiene firme y fiel sus hijos serán protegidos por Jehová y note lo que dice el salmista no he visto justo desamparado Dios no lo hace para usted ni a sus hijos ni su descendencia que mendigue pan de modo que vale la pena de pronto ser fieles al Señor de pronto hasta por conveniencia sabe que algo muy importante que algunas personas que de pronto no van a la iglesia no tienen ninguna iglesia en sí pero guardan el diezmo porque saben que esa práctica y ese dinero le pertenece a Jehová y tendrán bendiciones sabe es verdad hay personas que ni siquiera van a la iglesia pero en sí entregan su diezmo y Dios les bendice por supuesto que Dios les bendice la pregunta que aparece en la número 2 dice ¿cuáles son estas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? muy bien ya les conté un poquito sobre sobre cómo yo aprendí esa parte del diezmo no la importancia del diezmo pero la respuesta es servidor para la pregunta número 2 dice las bendiciones consisten en paz salud cuidado especial de Dios y mucho más tantas bendiciones que Dios derrama a sus hijos cuando sus hijos les son fieles en su diezmo y por supuesto guardando también su santa ley el jueves ley primera de Corintios 4 1 y 2 dice así así pues tengan tenganos así pues tenganos o que nos deben detener los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel interesante dice como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones que clase de personas se nos pide que seamos bueno mis hermanos la respuesta de un servidor como buenos administradores seremos fieles en nuestros diezmos y fieles a su ley con nuestro testimonio lo mostraremos y sin duda alguna sabe hay personas que tienen mucho dinero mucho dinero pero no son felices tal vez usted y yo de pronto no tengamos dinero el dinero aquí si usted se concentra en acumular acumular y acumular dinero que de pronto ese es el enfoque que mucha gente le da a su vida si nos enfocamos en solamente acumular y acumular y acumular dinero acumulamos tesoros aquí en la tierra pero si usted se concentra en trabajar vivir bien porque no tener un ahorrito de pronto por una emergencia ningún problema con eso pero sabe y de pronto Dios puede no estoy diciendo que sea pecado tener dinero tampoco que de ninguna manera pero de pronto sabe si necesitamos hacer tesoros que sea en el cielo no aquí en la tierra si entonces recuerde el dinero aquí en el mundo cuando menos acuerda se lo pueden robar se lo pueden quitar viene un tiempo donde el dinero físico literal la moneda física desaparecerá todo será digital y por qué porque de esa manera tendrá el control completo los gobiernos y las élites que controlan todo esto entonces ¿dónde quedaremos usted y yo? en nada solamente entre la merced de nuestro padre celestial que él sin duda alguna tendrá a sus hijos con pan y sus aguas seguros todo el tiempo así es que no se preocupe el dinero va y viene y el dinero es eso para gastarse y qué hermoso es que lo gastemos en las cosas del señor haciendo cosas para el señor comprando biblias para regalar de pronto haciendo materiales para que personas se encuentren con Cristo Jesús como lo hacemos aquí en Fe y Esperanza eso es hermoso mi hermosa familia muy bien entonces seguimos adelante el jueves ahí también otra pregunta dice le mateo 25 del 19 al 21 después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando al que había recibido cinco talentos en la palabra los talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes y he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor la administración que Jesús o que Dios nos deja con el dinero con todo lo que nos deja aquí tendremos que dar cuentas en un momento dado hermosa familia tendremos que dar cuentas cualquier cosa que Dios nos deje aquí para nosotros administrar sea tiempo sea salud sea dinero sea lo que sea la familia los hijos cualquier cosa que Dios nos haya dado para administrar tendremos que dar cuentas señor sobre esto la pregunta que aparece aquí dice cuando se nos pide que rindamos cuenta de nuestra administración de los fondos de Dios la respuesta para esa pregunta es a la hora del juicio final ahí vamos a mirar que fue lo que hicimos con el dinero que Dios nos dio con el tiempo que Dios nos dio con los talentos que Dios nos dio etcétera etcétera otra pregunta que aparece ahí dice que se les dice a los que han sido financieramente fieles bien buen siervo fiel entra en el gozo de tu señor o sea se entra a la vida eterna eso es mis hermanos lo que necesitamos concentrarnos necesitamos hacer y esperar en el señor que hermoso es hacer esto cierto que hermoso mis hermanos ahora entramos a la parte del viernes creo que aquí tenemos tres preguntas si no mal recuerdo la primera pregunta que se reflexiona sobre esta idea de que la práctica del diezmo no se originó en el antiguo Israel como nos ayuda este hecho a comprender la perpetuidad de esta obligación de nuestra parte ante Dios no tendría ninguna base ahora mismo si se hubiera originado en Israel eso quiere decir si se hubiera originado en Israel hoy mismo no hay Israel no estamos en las mismas prácticas no estamos en la ley de Moisés en la ley ritual y nada de eso así es que igual el diezmo hubiese desfallecido o desvanecido de cierta forma bueno como quiera que sea mis hermanos sabemos que el diezmo Dios lo instituyó mucho antes de todo esto así es que ahí vamos aprendiéndolo de esta manera y practicándolo también por la perpetuidad de nuestras vidas pregunta número dos en clase analicen la pregunta planteada al final del estudio del lunes piensen en lo que sucedería si la gente decidiera enviar su diezmo a otro lugar que pasaría con nuestra iglesia todavía tendríamos una iglesia que tiene de malo la actitud que dice bueno mi diezmo es tan pequeño en contraste con todo lo demás que no importa y todos pensaran así imagínense bueno mis hermanos creo que la pregunta ya la respondimos de igual manera y no en el lunes pero nuestra iglesia no puede existir sin el alimento físico sin el diezmo de modo que hagamos siempre ese esfuerzo mis hermanos de mantener nuestra iglesia con el diezmo sí pregunta número tres comparte con otros de lo que has aprendido y experimentado al devolver el diezmo que puedes enseñar a los demás sobre la práctica hermanos cuando somos fieles a Dios Jehová es fiel para con sus promesas y bendiciones para nosotros yo les podría contar les mencionaba anteriormente anécdotas sobre mi vida como yo he aprendido sobre la parte y la práctica del diezmo en eso que les platiqué ya un poquito mis hermanos me di cuenta que Dios bendice porque todo viene por Dios todo está bajo el control de Dios entonces mis hermanos yo me di cuenta que Dios bendice antes de salir de la iglesia yo nací en la iglesia crecí en la iglesia fui un niño bien portado un joven bien portado hasta que me casé y ya ahí comenzó todo 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 aladearse por así decirlo hasta que me salí de la iglesia pero sabe dentro de la iglesia antes de yo salirme de la iglesia yo era una una persona intachable un niño intachable un joven intachable un hombre ya ahora ya casado si le quiere llamar así intachable una falla tenía Joel Medina el diezmo trabajaba pero no devolvía el diezmo no devolvía trabajaba en la iglesia y trabajaba de repente y predicaba y todo lo demás pero no devolvía el diezmo la importancia del diezmo lo vine a aprender afuera de la iglesia y por supuesto al regresar a la iglesia dije esto es algo que va y eso fue algo que yo aprendí en mi vida personal hermosa familia yo no sé qué experiencia tengas tú en tu vida personal cómo tú has aprendido la importancia del diezmo y cómo es una bendición entregarlo al Señor pero sabes si no lo has hecho si no lo has practicado intenta ser socio con Dios imagínate de pronto aquí en la tierra hacemos negocios tratos con personas aquí en la tierra negocios con alguien de repente que nos paga mal conozco de varias personas que hicieron tratos y negocios con personas que les robaron todo los dejaron en la calle prácticamente pero qué sucedió hermanos confiamos en el hombre pero imagínate tú hacer un trato con Jehová con tu creador y Dios dice mira si tú haces ese trato conmigo me eres fiel y me apruebo de esa manera yo voy a responder te invito para que seas fiel a Dios recuerda la fidelidad a Dios en su ley en sus preceptos y sus estatutos que él ha puesto frente a nosotros mis hermanos necesitamos ser una familia diferente somos personas diferentes dentro del sistema cristiano somos hijos de Dios y somos fieles a Dios en todo cierto en todo porque si en algún momento fallamos en algo ya no somos hijos de Dios por eso examina un poquito tu vida mira que estás haciendo y vamos adelante te parece Dios te bendiga Dios esté contigo constantemente y por supuesto quiero aclarar algo antes de cerrar antes de cerrar con las frases finales gracias a ustedes que responden a nuestros nuestros llamados si se dan cuenta volvimos de nuevo al formato la primera lección la hicimos en un formato medio raro verdad a muchos les gustó muchos me dijeron ah me gusta me gusta está muy bien está muy bien pero la mayoría me dijeron no regrese al otro porque les gusta ver vamos a poner así las letras grandes las letras grandes en la pantalla y lo ponen en la televisión de pronto grande y las personas pueden ahora discernir mejor la letra y las respuestas también bueno mis hermanos usted lo pide nosotros respondemos estamos aquí para servirles a ustedes hermanos y si no les servimos a ustedes aquí nos vamos a servir imagínense humanamente hablando obviamente Dios les bendiga abundantemente y por eso con esto y con todo lo más que estamos haciendo con el material y las oraciones y la radio y materiales y todos los demás mis hermanos con todo eso estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios y por supuesto tu familia debe estar allí haz todos los planes ser fiel a Dios en todo en tus ofrendas en tus idiomas en tus instantes de ley y las doctrinas de Jesucristo que nos ha dejado para nuestro beneficio y para encontrar la vida eterna que Dios te bendiga y nos vemos aquí Dios pedido mediante y Dios nos lo permite la próxima semana fe y esperanza preparando las familias que formarán un pueblo que verán a Dios fe y esperanza preparando las familias de Jesucristo